Muy bien, entonces, el preceptron multicapa, vamos a ver el algoritmo de propagación hacia atrás y las métricas del preceptron multicapa, básicamente. Bueno, entonces básicamente el preceptron multicapa está compuesto por entradas, ocultas y capas de salida. La señal de entrada se propaga hacia adelante normalmente como lo hemos visto, que básicamente cada capa de neurona, pues recuerden que inicialmente recibimos las entradas, luego las salidas de las neuronas de esa capa son las entradas de las neuronas de la siguiente capa y así sucesivamente. Es una generalización del preceptron monocapa y puede solucionar problemas más complejos. Aquí ya no vamos a tener el problema de los linealmente separables. Y el algoritmo más común de entrenamiento es el algoritmo de propagación hacia atrás, que se basa en la regla de entrenamiento de corrección del error. Y acá van a tener que prestar mucha atención porque esa corrección del error tiene un vuelto. Entonces tenemos el paso hacia adelante que es el normal. Es lo que ustedes han visto. Y el paso hacia atrás se ajustan los pesos de cada capa utilizando la regla de corrección del error. ¿Qué vimos en A-Line? A-Line. La señal de activación debe ser derivable. Para esto vamos a utilizar principalmente la lineal y la sigmoide. Las capas ocultas pueden ser una o más capas ocultas, las cuales no están conectadas a las entradas y salidas directamente. Y la conectividad está determinada por los pesos de las conexiones en cada capa. Creo que eso ya básicamente lo hemos visto. Tenemos la capa de entrada que no hace nada, son las entradas. Y tenemos diferentes capas ocultas. Cada vez que ustedes agregan más capas ocultas, tienen mejor poder de diserción. O sea, mejor poder de... De poder separar los datos. Sin embargo, al agregar más capas, la complejidad del entrenamiento es exponencial. ¿Qué quiere decir? A medida que usted agrega más capas, requiere muchísimo más tiempo para entrenar el algoritmo. Entonces, realmente la solución no es tener con muchas capas. Suelen ser tres, máximo cuatro. ¿Sí? Que las que se suelen utilizar. No es común ver redes neuronales con más capas. ¿Sí? No es común. De esta arquitectura, ¿no? Ya vamos a ver en las convolucionales cómo se maneja. Luego acá, la computación de las... Se puede expresar con una lineal no continuo no lineal. Y la computación de un gradiente es necesario propagar el error a través de toda la red. Y así ajustar los pesos. Y vamos a ver el algoritmo de propagación hacia atrás. Entonces, inicialmente vamos a calcular la salida de la red neuronal. Y para iniciar el proceso hacia atrás, vamos a tomar el error de la entrada desde la capa de salida hacia la entrada. O sea, ¿qué pasa? De las entradas y las salidas vamos a hacer la propagación hacia adelante. Normal. La señal de entrada que ustedes tienen, la propagan hacia adelante y les da una o más salidas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? El error, que es la diferencia entre la obtenida y la... Perdón, entre la esperada y la obtenida. Vamos a suponer que es una entrada al revés. O sea, ahora vamos a cambiar el sentido de la red neuronal. La salida ahora es la... Es la entrada ahora. La entrada ahora. Sí. O sea, vamos a propagar la señal al revés. Háganle cuenta como si estuviera devolviéndose. Bueno, de hecho, se está devolviendo. Y a partir de eso vamos a calcular los errores y vamos a poder corregir los respectivos pesos. Y este proceso requiere hacer derivadas parciales. En términos del error. Buscando minimizar. Ese es el método de los mínimos cuadrados, pero pues generalizado. Entonces, la entrada neta que recibe una neurona en la capa oculta, pues, ¿qué va a hacer? Es la... Perdón, la... Esta no es la entrada neta. Este es... El error neto. Entonces, ¿el error qué es? La diferencia entre quién. La esperada y la obtenida. T es esperada, Y es obtenida. Y vamos a tomar el error de la capa como el error cuadrático medio. Como podemos tener más de una salida, entonces, pues, básicamente vamos a tomar el error como el error cuadrático medio. Entonces, vamos a tener que el error va a ser de la capa un medio de la salida, de la sumatoria de los errores al cuadrado. ¿Estamos ahí? Porque puede haber más de una salida. ¿Listo? Entonces, esto es repetido. Entonces, ¿qué pasa? Para buscar el error mínimo, vamos a derivar el error con respecto a quién? Al peso. ¿Sí? Miren acá, la derivada del error con respecto al peso. Al hacer esta derivada, nos va a dar el error que es T-Y por F' de neta por la entrada. ¿Y esto de dónde sale? Les voy a mostrar. Voy a borrar esta página que esto no va. Básicamente, les voy a mostrar de dónde viene eso. Entonces, ¿qué pasa? La salida Y es la función de activación sobre la entrada neta. ¿Estamos de acuerdo? La entrada... Supongamos una neurona. ¿Listo? Porque esto realmente es generalizado. Aquí tenemos W1, W2 y W3. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué pasa? Pues básicamente Y, ¿qué es? Es F ¿De quién? De W1 por X1 W2 de X2 más W3 de X3. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, y obviamente más el... Bien. ¿Estamos de acuerdo? O más o menos. Da igual. ¿Listo? Vamos a tomarlo aquí como más. Esto es la entrada en más uno. ¿Estamos de acuerdo? No he hecho nada extraño. Ahora, ¿qué sería el error? La medida del error sería ¿Qué? La salida esperada menos la obtenida. ¿Estamos de acuerdo? El error cuadrático medio en consecuencia es E1 medio de T menos Y ¿Qué? Al cuadrado. Estamos aquí. ¿Y ahora qué pasa? Este 1 medio de T menos esta F. ¿Listo? Control C, control B. ¿Listo? Esta es la función. ¿Listo? Ya expresada pues este más el delta vas adentro, ¿no? Vas adentro de la función. Esto va adentro de la función. Entonces más F3 X3 más delta. Entonces ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Bueno, entonces ahora ¿Qué va a pasar? Tenemos que corregir estos pesos. ¿Estamos de acuerdo? W1, W2 y W3. ¿Esto qué significa? Este es el error cuadrático medio pues que vamos a sacar la derivada del error cuadrático medio con respecto a cada uno de los pesos. Y ahora vamos a hacer la derivada del error sobre W1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Qué va a pasar? Básicamente muchachos pues recuerden que esto va a dar un medio de bueno, esto podemos factorizarlo esto da un medio de T menos un medio de esto ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora qué va a pasar? Y recuerden ah, pero esta resta está al cuadrado qué pena me he olvidado esta resta está al cuadrado entonces bueno como ustedes tienen aquí una función al cuadrado ¿Qué pasa? Se aplica regla de la cadena ¿Estamos ahí? Sí, sí es todo esto es este es este es este entonces ¿Qué pasa? Aplicamos regla de la cadena sería 2 ¿Cierto? sobre 2 esto ya sabemos que qué es esto es el el error ¿Estamos de acuerdo? Ya sabemos que este menos Y pero no quiero volverlo a escribir ¿Por quién? Por la derivada interna por regla de la cadena derivada de una constante cero y derivada de F que sería F' evaluada en qué? en la entrada neta ¿Estamos de acuerdo? por la derivada interna ¿Cuánto es la derivada interna? de esto con respecto a W1 sería X1 ¿Estamos de acuerdo? porque recuerden que la derivada con respecto a W1 de este pedazo ¿Cómo nos da? Pues únicamente da X1 porque las otras se asumen como constantes ¿Si lo pillan allí? En consecuencia ¿Cuál sería ahora la derivada con respecto a W2? Pues sería podemos sacar este menos menos el error F' ¿De quién? De X neta ya saben que X neta es esto perdón X neta es este pedazo esto es X neta no quiero volverlo a escribir ¿Por quién? ¿Por ahora? X2 y la derivada interna con respecto a W3 sería menos el error F' ¿De quién? De la entrada neta por X3 ¿Estamos ahí? y estos serían los factores que vamos a considerar para corregir los pesos W1 W2 y W3 ¿Vale? Sencillamente es un proceso de derivación esto ustedes pues realmente no voy a entrar mucho en detalles porque esto se acuerda en el método de mínimos cuadrados que ustedes deberían haber visto en métodos numéricos ¿O no se acuerda? No sé si se acuerda muchachos ¿No? ¿Y entonces cómo pasaron métodos? ¿Ya les olvido? Tengo que decirle al profe que algo está pasando porque yo pensé que a estas alturas iban a acordar de ¿Se van a acordar? ¿Se van a acordar? ¿No? ¿Pero el otro día se vea en RAM? Sí en RAM pero si es una RAM como de 5 kilobytes ¿Sí? Bueno Sí No, lo que pasa es que es muy complicado mucho tema también pero bueno lo que quiero que vean es que con esta derivada yo que estoy pretendiendo este error luego lo vamos a igualar a cero esto sería de acordarse ¿Por qué yo esa derivada la quiero igualar a cero? Exactamente ¿Sí? Yo la larga quiero que esa derivada sea cero para poder hallar un mínimo donde el error es mínimo ¿Sí me siguen allí? O sea yo quiero derivar el error igualado a cero para que el error sea mínimo que es lo que pasa acá entonces si ya entendieron de dónde sale esto ¿No? ¿Listo? Bueno entonces nuestro factor de corrección ¿Qué va a ser? Mírenlo acá es bastante sencillo básicamente va a ser el peso ¿Quién es este? El factor de aprendizaje recuerden que el factor de aprendizaje es ese freno es esa velocidad que nosotros graduamos para que el cambio del W pues sea adecuado o sea adecuado al problema y al final vamos a obtener que este es el nuevo peso esta es la regla de Perceptor ¿Si se acuerdan que en Adeline la usábamos? Si no que en Adeline había una diferencia que esto valía 1 ¿Por qué valía 1? ¿Eso por qué valía 1? F' de neta ¿Si se acuerdan que era la función lineal? X F de X igual a X ¿Cuál es la derivada de X? 1 ¿Si? Pero ahí ya vamos a usar la derivada ¿Estamos de acuerdo? Bueno Entonces bueno aquí se hace por capa de salida la capa de salida básicamente vamos a si la función de activación es lineal entonces lo que vamos a hacer es básicamente tener pues básicamente F' ¿Se cambia por quién? ¿Se cambia por 1? Entonces nos queda igual ¿Qué es lo que pasaría en Adeline? Y pues la función que nos interesa es la función sigmoide que básicamente sería 1 1 más E a la menos X ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien resulta que esta derivada es muy especial les voy a mostrar 1 dividido 1 más E a la menos X esto puede reescribirse como 1 más E a la menos X elevado a la menos 1 ¿Estamos de acuerdo? Vamos a aplicar la derivada de eso entonces aplicamos regla de la cadena aquí quedaría ¿Qué? Menos 1 ¿Qué multiplica a quién? A 1 más E a la menos X ¿Qué? A la menos 2 ¿Estamos de acuerdo? Por la derivada interna de esto ¿Cómo es la derivada interna de esto? Sería menos por menos E a la menos X ¿Estamos de acuerdo? Pues este menos este menos Ah, perdón ¿Cuál es la derivada de E a la menos X? No me acuerdo Ah, esta derivada no es tan sencilla Ya me acordé E a la menos X ¿A qué es igual? A 1 sobre E A la X Ahí no la puedo tratar tan así Entonces ¿Cuál es la derivada de una de una división? ¿Tampoco se acuerdan? Ay, muchachos Recuerden la derivada de U sobre B es igual a U menos menos el de abajo al cuadrado ¿No? Ya lo podemos sacar Entonces sería el primero sin derivar por el segundo Entonces sería E sobre X ¿Estamos de acuerdo? Menos Ah, pero aquí mate el signo Bueno, luego los cambio E a la X y este la derivada del de perdón este aquí este es el segundo y el primero ¿Cuál es la derivada de uno? ¿Cuál es la derivada de uno? Pues las lenguas dicen que es cero ¿No? Divido que el segundo al cuadrado E a X al cuadrado ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto nos da E sobre nos va a dar No, esto no puede dar así? Sí, nos dio uno sobre A a la X ¿What? ¿Saben qué voy a hacer? Porque ya tengo dudas ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada? Para esto pues Afortunadamente no soy profesor de matemáticas así que puedo hacer esto ¿Cuál es la derivada? E a la menos X es menos uno sobre el segundo a la X ¿Ah sí? Pues por aquí está la igual si es menos E a la E menos X ¿Sí? Aquí está Era como lo iba a hacer Estaba bien como lo iba a hacer Sí, de hecho está bien pero bueno ya no importa Entonces voy a hacerlo como lo pensaba hacer que era esto por esto menos y da menos por menos da más o sea que queda sencillamente elevado a la X ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ahí? Bueno y entonces ¿Qué pasa con esto? Esto va a cambiar de sentido y entonces nos va a quedar menos E a la X menos X perdón ¿Divido qué? Uno menos E pero yo debería meter ese menos abajo ¿Saben? Voy a meter este menos abajo No, yo no puedo meterlo abajo Es una multiplicación Uno menos E a la menos X al cuadrado ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que voy a hacer Da uno a la menos X ¿Divido quién? Uno por E a la menos X por uno por E a la menos X ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Qué va a pasar? Básicamente voy a coger este signo menos voy a multiplicar voy a multiplicar arriba y abajo por menos uno ¿Listo? ¿Cómo me queda? E a la menos X ¿Factor de quién? Este menos en qué me transforma en un más ¿Estamos de acuerdo? Y este continúa igual Ah, pero el uno resta Ah, cuepucha ¿Cómo era que esta gente llegaba a eso? No me voy a molestar Acá está la solución Función Sigmoide Entonces acá está explicado de todas maneras Básicamente acá explican lo de la derivada Bueno de las asíntotas ¿Dónde? Esto básicamente toca en inglés Acá está Bueno Básicamente esta está la derivada Ah, eso es lo mismo que tener de a la X uno más e a la X Ah, qué conveniente Miren la derivada Por acá está Eh La ferradica Functions Aplicaciones Ahí, en serio ¿No está la derivada? ¿No está la derivada acá, muchachos? La logística Esta es la función logística A ver, a ver, a ver Oiga, hoy estoy como medio torpe Eh Función Sigmoide Logistic Función Derivative La derivativa Acá está Es que acá está Ah, aquí está Mírenla Miren Si se acuerdan que me dio esto ¿No? E a la X Uno más e a la X No, ahí recuerdan Entonces Básicamente Él deriva e a la O sea Esto es una equivalencia E a la X Uno más e A la X Eso es una equivalencia Entonces ¿Qué pasa? Hacemos la derivada Y nos da esto Dada de la X Uno más e a la X Al cuadrado Que es lo mismo Que tener F de X Uno menos F De X A lo que yo quiero llegar Ya con todo esto Es que Básicamente Esta función La derivada Puede escribirse En términos de ella Misma ¿Y qué facilita eso? Pues que realmente No necesitamos calcular La derivada ¿Estamos allí? Si no que aquí El álgebra Me traicionó Pero igual Hagámosle con amor Que el amor Lo vence todo Entonces Básica Es que este signo Menos Me molesta tanto ¿Será que yo hice La derivada mal? Ah ¿Saben cuál es el problema Muchachos? Ay No ¿En serio? ¿Saben qué yo hice? A ver si la pillaron Ay Muchachos Yo metí el signo De menos ahí Ya lo vuelvo a hacer Ay Dios mío Miren La derivada de esto Tenemos La derivada externa Que sería Menos Uno Más e A la Menos x Por la derivada interna Que sería E a la menos x ¿Estamos de acuerdo? Este es al cuadrado Este es a la menos 2 Derivada externa Y luego por Derivada interna ¿Estamos allí? Había hecho mal la derivada Ahora ¿Y esto qué nos da? Menos por menos ¿Qué da? Más ¿Y esto qué nos da? E a la menos x ¿Divido quién? Uno más E a la menos x ¿A qué? Al cuadrado ¿Estamos ahí? ¿Me siguen muchachones? Ahora Vamos a hacer El poder de la pereza E a la menos x ¿Y esto en cómo se divide? Uno más E A la menos x Por Miren lo que voy a hacer Por uno Uno más E A la menos x ¿Qué ven en este pedazo? La misma función Entonces vamos a tener E a la menos x Dividido Uno más E a la menos x Y voy a poner por F de x ¿Estamos de acuerdo? Ahora Tengo que resolver Este niñito ¿Estamos de acuerdo? Entonces Vamos a descomponerlo No se vayan a A enojar Pero sí Vamos a descomponerlo Entonces ¿Cómo puedo Descomponerlo yo? Entonces Básicamente Básicamente Muchachos Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer yo Yo no me acuerdo Cómo se hacía Esta descomposición Algebraica Este muchachito Quiero matarlo Vamos a ver Cómo lo asesinamos Había una manera De hacerlo Había una manera De hacerlo Para que nos diera De nuevo F de x Entonces Voy a descomponer Esto en una resta Ah ya Esto puede verse Como A Uno Más E a la menos x Menos B Uno más e A la Menos x ¿Y todo esto Que descomponen? Ah no no Perdón Sencillamente A Menos b Entonces A Menos b Por F de x ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Tengo miedo Pero El miedo se hizo Para Para esto Ah no Pues es fácil Sencillamente Hacemos una regla De tres salvaje Perdón Hacemos una ecuación Que esto me va a dar E a la menos x Divido Uno más E a la menos x ¿Qué voy a hacer? Paso este al otro lado ¿Y qué me va a dar? Ah verdad Aquí ya puedo colocar el uno Directamente Listo ¿Esto qué me va a dar? A Menos Uno Menos e A la menos x Es igual A e A la Menos x ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien muchachos? Y miren A Me va a dar Más uno ¿Cierto? Menos E Más e A la menos x Es igual a E a la menos x ¿Y qué pasa con este a la menos x? Se cancela ¿Y cuánto me da a? ¿A me da? Menos uno ¿Y por qué está dando menos uno? Si tiene que dar Uno menos ese Tiene que dar positivo La forma En que lo Hacía No tomar Sí Era que El reciclo Que el euro era la menos x Que estaba en la parte de arriba Lo pasaba a la parte de abajo Como el euro era la x Y entonces quedaba Y faltó como un De los determinados de abajo Y lo que hacía era multiplicarlo Por otro lado Entonces Uno multiplicaba Uno Pues se quedaba Convertida en el euro a la x Aquí es más Si no Mira Lo que yo hice fue Como yo quiero que esta tenga esta forma A menos uno Sobre uno más e a la x Esto es f de x ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo que hice acá Fue coger este pedazo Y multiplicarlo por acá arriba ¿Estamos de acuerdo? Entonces hice más la multiplicación Ahora Ya te entendí por completo ¿Qué nos queda? A ¿Factor de quién? De uno más e A la Menos x ¿Cierto? Menos Uno ¿Y esto es igual a quién? A e a la menos x ¿Y esto qué nos va a quedar? Uy esto se complicó ¿Cierto? Pero ya que carajos A por uno Más e a la menos x Perdón Ahí queda a Más a A a la e menos x Menos uno Igual a E A la menos x Y bueno Eeeh Chanfle Y esto Y ok Ah pues ¿Qué pasa si a vale uno? No miren Si de hecho lo saqué así Pues ¿Qué pasa si a vale uno? Pues va a quedar uno más E a la menos x E a la menos x Porque despejar eso lo despejará Lo despejará a quién Y esto queda Cero igual A cero ¿Lo pillan? E menos x E menos x Sí Entonces ¿Cuánto vale a? A de vale Uno Es que hay que no Bueno lo hice así de una forma bastante machetera Entonces básicamente Lo que yo quería llegar desde un principio Es que eso se puede escribir como la función Por uno menos La función La tangente hiperbólica También tiene el mismo efecto O sea puede utilizarse La función sigmoide O la función tangente Hiperbólica La tangente hiperbólica Tiene la misma derivada ¿Sí? Miren acá La tangente hiperbólica También se usa Tangente hiperbólica de x Miren la derivada de Uy Es tangente Nota Miren la derivada de ella La derivada de ella De la tangente hiperbólica Es Secante hiperbólica Al cuadrado Pero secante hiperbólico Al cuadrado Puede verse Como Hay una forma de escribirlo En forma de tangente Tangente hiperbólica de x No me lo dio como quería Derivativa La tangente hiperbólica Aquí está Esa es otra que puede usar Por si acaso Se las presento La tangente hiperbólica Puede verse Como la secante Al cuadrado Pero la secante Al cuadrado Eso tenía Yo no me acuerdo Si es uno Sobre la tangente hiperbólica Ah es uno Sobre la tangente Hiperbólica Al cuadrado Ya me acordé Bueno Igual por acá Hay muchas Por acá Está la función Hiperbólica Pero bueno Si me creen Bueno Lo importante Es que me crean ¿Si? 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 Si hay una propiedad Pero bueno A lo que quiero llegar Es que Pues Son funciones Cuyas derivadas Se escriben En términos de ella Mismo ¿Si? ¿Si? Bueno Luego acá Calculamos Lo que es Bueno Ya lo hice ahí Entonces ¿Qué vamos a hacer? La capa oculta Depende del error De las capas Siguientes Y de salida ¿Qué va a pasar? Ustedes van a tener Diferentes capas Van a tener La capa de salida Van a tener La capa oculta Enésima Capa oculta Enésima Menos uno Hasta La capa oculta Uno Y luego tienen La entrada ¿Estamos de acuerdo? Que la entrada Pues no tiene nada ¿Estamos de acuerdo? Ahora ¿Qué pasa? El error Inicialmente Acá tenemos El error De El error De la salida Que es T Menos Y ¿Listo? Ahora ¿Qué pasa? Esto nos genera Aquí un error De la capa de salida Entonces tenemos El error De la capa de salida Que va a alimentar La capa oculta Luego tenemos El error De la capa N Luego el error De la capa N-1 Y acá ¿Qué error llega? El error De la capa Uno ¿Me siguen allí? ¿Veis? Que error De la capa Uno Error De la capa Dos Y posteriormente Acá vamos a tener Un error De la capa Uno ¿Estamos allí? O sea los errores Van hacia atrás Entonces ¿Cuál es el error Que vamos a propagar? Va a ser La derivada De la Entrada neta Por El error De la siguiente capa Por El peso ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen Usualmente una entrada así Supongamos que acá hay otra neurona Aquí tienen W1 W2 W3 Acá tienen W4 Y acá hay W5 Y acá está llegando un error ¿Qué medida del error le llega a usted? En la medida Que el error que usted le va a llegar ¿Ese error por quién? Por W5 O sea el error se multiplica por El peso ¿Sí? Luego acá ¿Qué pasa? Esto acá va a tener una salida Y un error ¿Sí? Llamémoslo Error 2 Y este error 2 ¿Cómo va a entrar a la siguiente capa? Error 2 por W4 ¿Me siguen allí? Y acá vamos a tener Error 1 por Bueno El error por W1 El error por W2 Y el error por W3 Hagan de cuenta Como si la neurona funcionara al revés Pero la función de activación No es la función Sino su derivada ¿Me siguen allí? Y nosotros queremos que esa salida sea 0 ¿Vale? Nosotros queremos que O sea esa salida inversa sea 0 ¿Qué pasa si esa salida inversa es 0? Sí que el error que sea 0 Exactamente ¿Sí? Listo ¿Me siguen allí? ¿No me sigue William? ¿Hasta dónde se perdió? Me perdió la forma de la Lo que pasa es que Cuando trabajamos una neurona normal ¿Cierto? Una neurona normal Vamos a ver el paso hacia adelante Supongamos que tienes esta estructura ¿Vale? Tenemos dos entradas Bueno Tenemos dos entradas ¿Listo? Vamos a tener dos entradas Entonces Dos entradas X0 y X1 Y aquí vamos a tener Un peso 1 Un peso 2 Un peso 3 Un peso 4 Un peso 5 Y un peso 6 ¿Estamos de acuerdo? Ya sabemos que La entrada neta A la neurona 1 ¿Cómo va a ser? Pues va a ser Bueno y estos tienen sus vías ¿No? Entonces vamos a tener Que la entrada neta A la neurona 1 Que voy a señalar así Pues va a ser W1 por quién? Por X0 Más W3 ¿Por quién? Por X1 Más quién? Más El vías 1 ¿Estamos de acuerdo? La entrada neta A la neurona 2 ¿Cómo es? W2 Por X0 Más W4 Por X1 Más Teta 2 ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien Ese es el funcionamiento Hacia adelante Ahora ¿Qué pasa hacia atrás? La entrada ahora es el Error ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Qué media del error Se va a propagar hacia acá? Pues básicamente El error que va a empezar A ver las neuronas Va a ser Error Por Este es W5 Más Error por ¿Por quién? Por W6 ¿Sí lo pillan allí? Bueno No es más Sino que Bueno esto es diferente El error Por W1 Perdón W5 Y el error Por W6 O sea Lo haz de cuenta Como si la entrada Fuera el error Pero que tú quieres Que el error Que tú vas a ver acá Sea igual a 0 ¿Por qué? ¿Qué pasa si al final El error nos da 0? Hemos llegado al objetivo Sí Eso es lo que promete el algoritmo Toca hacerlo por cada patrón Ahorita voy a comenzar Con una neurona chiquita Voy a comenzar Con una sola capa oculta Y lo iremos expandiendo Hasta el final ¿Sí? Bueno Entonces Se utiliza un conjunto de patrones Para entrenar la red Uy Posteriormente Se aplica la entrada a la red Y se calcula la salida total ¿Será que yo estoy grabando? Si no estoy grabando Pues Da igual No mentira Mentiras A ver ¿Qué se me hizo el...? ¿Ve? ¿Qué se me hizo el...? Ah, acá está Sí, estoy grabando Bueno, muy bien Entonces Vamos a utilizar Un conjunto de patrones Recuerden que esto Es un entrenamiento Supervisado ¿Qué significa Que el entrenamiento Sea supervisado? Pues básicamente Vamos a conocer La salida que queremos ¿Sí? Recuerden que hay Aprendizaje supervisado Más adelante Observaremos Aprendizaje No Supervisado Que básicamente Nos tratamos de parecer A la entrada ¿Sí? Es la única referencia Que tenemos O sea, es una red neuronal Que trata de parecerse A la entrada Y eso tiene un mundo De aplicación Bueno, se calcula La salida total Se propaga el error Hacia atrás Se modifican los pesos Y se verifica La condición de parada La condición de parada Puede ser un número De iteraciones dado Un número de patrones Correctos O bien Un valor de error Permitido ¿Sí? Usualmente es un umbral De error Que es muy pequeño Bueno, depende del problema La verdad Bueno, entonces ¿Qué hacemos? Se inicializan los pesos Entre cero Entre menos uno Y uno ¿Qué tanto se demora? Pues realmente Los algoritmos Que vamos a ver Más adelante Pues de estos pesos Tienen unas métricas Para poderse calcular Inicialmente Para que el algoritmo Converja más rápido Para ayudar Si los pesos Si los pesos son malos ¿Qué les pasó en el taller Con Adeline? Que a veces Convergía Y a veces No convergía O no Ni que eran Miraron eso No, pues pregunto Porque yo No los he revisado todavía Ya les subiré Ya tienen las notas Del parcial Me faltan las notas Del taller Pues que realmente Eso está muy fácil De calificar Sino que La semana pasada Tuve una molestia En la vista Entonces no pude Hacer mucho Entonces por eso Estoy un poquito atrasado Pero bueno Ya les daré Las notas De ese taller Pero yo espero Que la mayoría Saque cinco Hicieron lo que yo pedía Y pues cinco Si no pues No hicieron lo que pedía ¿Verdad? Ay Dios mío ¿Qué pasa muchachos? Uno dice Ustedes dejan Los sobrevivientes Ya de todo Si ustedes ya Pasaron por todo Ya pasaron Por todos los problemas Ya pasaron Por todas las dificultades Entonces uno diría No, estos muchachos Sacan cinco relajados Ya lo hacen Es por pereza ¿O qué pasó? Ya están trabajando Y la plata Ya los dominan Bueno Los salarios están buenos No los pulpo Eso sí Les doy un consejo Aquí siendo grabado Si ustedes ya tienen trabajo No hagan tesis Más bien traten De buscar una pasantía ¿Por qué? ¿Alguien está en esa situación De trabajar Y hacer tesis Al mismo tiempo aquí? ¿No? No, pero ustedes No lo han vivido todavía Ustedes igual ya están advertidos Yo les dije eso varias veces Pues la mayoría de experiencias O sea Tienen que ustedes Estar muy disciplinados Para que la tesis Y el trabajo Salgan al mismo tiempo O sea Ustedes no lo ven Pero ustedes en el trabajo Están pegados Ocho horas a un PC Y ahora llegar a la casa A seguir pegado en un PC Haciendo cosas No sé cómo lo vean ustedes Ustedes no quieren llegar a O después de trabajar Ocho horas pegados A un PC Quieren seguir en el PC ¿Usted sí? Pero no es para jugar LOL Ni para ver páginas X Es para hacerle a la tesis ¿Sí? Lo siento Pues ahora Si su tesis es ver páginas X Pues hágale ¿Sí? Pues puede ser alguien Que esté investigando El tráfico en esas páginas Y obligatoriamente Las tenga que ver Y tenga que ver Las estadísticas de los videos Es una tesis Irrespetable Pero no creo que Eso lo aprueben por acá O sí Una tesis ¿Ves? Esta buena idea Medir el tráfico Que hay en esas páginas Desde la universidad Y hacer una trazabilidad Para identificar Los momentos En que Se necesitan más esas páginas Y cruzarlo Con la información De la programación académica Para detectar Los programas y cortes Que usan más esas páginas Uy Me acaba de ocurrir Una excelente idea de tesis ¿Cómo haces? Sí Y creo que Más de uno estaría Y uno estaría contento Haciendo eso o no Les toca ver esas páginas Por obligación O sea Usted puede llegar a Jucasa Y lo pillan viendo eso Y le dicen No, es que esto es Por mi tesis Literal ¿Sí? Literal es por la tesis Vean Me ocurrió hasta una buena idea Evaluar tráfico Y sería interesante Hacia páginas de juegos Sobre todo Detectar cuáles son Los programas y cortes Que más juegan Y cruzarlo Con la información demográfica Para detectar De dónde viene el problema ¿Sí? Vean Esta está bueno Está bueno Me gustó esa tesis Bueno Entonces ¿Qué pasa? Vamos a inicializar los pesos Mientras la condición sea falsa Repita los pasos Se aplica la entrada Se calculan los valores netos Para la capa oculta Se supone que la capa oculta Tiene pues N neuronas Se calcula la salida Se calcula la salida de la capa oculta Calculamos los valores netos De la capa de salida Y calculamos la salida De la red Y luego ¿Qué? Calculamos el error Estimamos el error De la capa oculta Y como se puede observar El error de la capa oculta Depende de la Siguiente capa Obviamente Y calculamos Y recalculamos los pesos Hay una cosa que ustedes Debo aclarar Cuando están haciendo este proceso No deben actualizar los pesos Hasta que Se calculen todos los errores ¿Estamos de acuerdo? Porque si usted calcula los pesos Con los pesos actualizados El error se le distorsiona Y puede producir una divergencia ¿Se me siguen allí el problema? Bien Entonces vamos a hacer esto Entonces ¿Si se acuerdan De la compuerta más malvada Que existe en el mundo? Sor Vamos a hacer la de tres entradas A B C F 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 ¿Me siguen? Y vamos a hacerlo Entonces ahora con 1 Pero con 1 no hay un cambio ¿Aquí qué hago? 1 1 1 Solo aquí hay un cambio Que Aquí son Eh Que pena Aquí es 1 0 0 1 ¿Listo? Cuando es par La esor da 0 Cuando es impar Da 1 El número de 1 Eso por eso se llama El validador de paridad De bit Cuando son pares El número de 1 Va a dar 0 Y cuando es impar Va a dar 1 Eso lo que habían explicado Aquí 2 Cuando hablaron De los rates Si se acuerdan De los rates Y los bit de paridad Eso se hace con una compuerta Es or ¿No? ¿Qué vieron en Arquí 2? ¿Solo el asamblador? No, se perdieron de muchas cosas Se perdieron de muchísimas cosas De hablar de los rates De hablar de las configuraciones De alto nivel De los sistemas operativos Hablar de las particiones de disco Hay particiones físicas Lógicas Que es un volumen Bueno Sí, bueno Pero ya lo funaron Entonces, bueno Entonces Es que está funado No mentiras Entonces vamos a hacer este ¿Listo? ¿Se acuerdan de que este problema No es linealmente? Separado Entonces vamos a utilizar Una arquitectura De dos neuronas En la capa oculta 1 Y vamos a utilizar La neurona de la capa E Sale ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas entradas tenemos? Tenemos tres niñas Entonces A, B, C Y voy a poner acá Bueno Me toca ponerlo así A, B, C ¿Estamos de acuerdo? Vamos a utilizar esta Arquitectura Voy a poner aquí La función Sismoide ¿Estamos de acuerdo? La función Sismoide Voy a hacer Algo adicional Que no lo dice En la diapositiva C eso Sino que voy a colocar Aquí de salida Una función Escalón ¿Con qué objetivo? Lo que pasa es que la función Sismoide Lo que pasa es que la función Sismoide No me va a dar 0 y 1 Sino que me va a dar 0.5 0.7 0.99 ¿Si me siguen allí? ¿Si me siguen allí? Jorge ¿Pero con una pregunta Platina S cuadrita de la función Escalo ¿Es una neurona O solamente Escalo No, es una Algo de salida Es una corrección Que se hace Listo Para que nos dé 0 O nos dé 1 ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo coloco La función Sismoide La función Sismoide La función Sismoide Tiene un problema Da decimales Y pues realmente No me sirve Entonces Esa es la corrección Que se suele hacer En la neurona De salida Es para que sepan Bueno muchachos ¿Qué pesos son estos? Esta es la neurona 1 Entonces tenemos 3 vías Entonces para la neurona 1 Tenemos los siguientes Pesos Tenemos W1 1 W1 2 Y W1 3 Para la neurona 2 ¿Qué tenemos? W 2 1 W2 2 Y W2 3 Y aquí tenemos Teta 1 Y tenemos Teta 2 Y para la neurona 3 Vamos a tener Los pesos W3 1 Y W3 2 Y tenemos Teta 3 Que corresponderían A estos de aquí ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer Un vías Positivo Lo pueden suponer Negativo Pero pues recuerden Hacer la respectiva Corrección Entonces vamos a hacer Esto Nos dicen Inicialice Los pesos De forma aleatoria Como esto va a requerir Algo de cálculo Yo me voy a ayudar Con el Con el Cola ¿Vale? Para Fluir Entonces Import NumPy AsenPy Vamos a utilizar Esa librería Luego de eso Tenemos Lo siguiente Tenemos 2 neuronas ¿Cierto? Tenemos 2 neuronas Perdón Tenemos 2 neuronas En la primera capa Esta es la capa Oculta 1 ¿Listo? La capa de entrada Son las entradas Esta tiene una capa Oculta ¿Cuál es la capa Oculta? Pues la neurona 1 y la neurona 2 Y la capa de salida La neurona de salida Que va a ser 0 o 1 En caso que ustedes Tengan más clasificación O sea que la salida Sea 0, 0 Digamos 3 0 3 1 Pues ya harían 2 o 3 neuronas ¿Me siguen allí? En caso que la salida Sea 2 salidas Pues 2 salidas 3 salidas Y así ¿Estamos? Vamos a generar Entonces Los pesos de la capa 1 WC1 Entonces los pesos De la capa 1 Sería NP.random Punto Rand ¿Qué tamaño va a tener? En las filas Vamos a colocar El número de neuronas ¿Cuántas neuronas hay? 2 ¿Cuántas entradas hay? 3 Neuronas Y vamos a tomar Que los vías De la capa 1 Va a ser NP.random Punto Rand Y vamos a tener 2 neuronas ¿Si me siguen allí? ¿O no me siguen allí? NP.random Punto Rand Ah no, no Necesito así Ah bueno Mejor para mí Y miren WC1 Y WC2 Van a ser Perdón WC1 y WC1 Van a ser datos Entre 0 y 1 Pero a mí no me sirven ¿Por qué dice el algoritmo Como los genero? Entonces Haciendo la conversión Que vimos En simulación Computacional ¿Qué hago? 2 por eso Acuérdense De distribución Uniforme De 1,0 A distribución Uniforme De A,B ¿Si lo recuerdan? Si no Le digo al profe Que hace falta Más sodio ¿Si? Entonces 2 por Eso es bueno Que piensen En sus compañeros De las otras generaciones Porque realmente Yo a ustedes No se les puede hacer Nada más Y a ustedes Son casos perdidos Que ya Ni nada más Entonces ahí Básicamente Ya tenemos los pesos Entre 0 y 1 ¿Estamos de acuerdo? Ahí empezamos Nuestro algoritmo Luego de esto Voy a poner Los de la capa De salida ¿Cómo serían Los de la capa De salida? W de capa de salida Pues sería Lo mismo Pero ¿Cuántas entradas Y cuántas neuronas Hay? ¿Cuántas entradas Hay? 2 En este caso Son 2 ¿Y cuántas Neuronas Tenemos? 1 Y va a pasar Lo mismo Con El BCD La capa de salida WC2 Si quieren Lo pueden ir observando Ahí en el Colab Que se ha compartido Sí ¿Ya no? ¿Ya se rindió? Bueno Entonces acá tenemos Los pesos Este sería W1 1 W1 2 W1 3 W2 1 W2 2 Y W 2 3 Vías de la primera neuronas Y vías de la segunda neurona Y aquí que tenemos W3 1 W3 2 Y vías de la Tercera Neurona Estamos allí ¿Hasta ahora todo está bien? O nada está bien Muy bien Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a Calcular La salida Pero para eso Voy a hacer la función De la Neurona ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener la función De la neurona Primero la función De activación ¿Cuál es la función De activación? Sería La sigmoide ¿Cómo es la sigmoide? Entonces voy a poner Aquí S Voy a poner F de X Sería 1 dividido ¿Qué? 1 más E A la Menos X ¿Estamos de acuerdo? O no estamos de acuerdo 1 más E a la Menos X ¿Estamos allí? ¿Cuál sería la derivada De la niña? ¿Cómo es la derivada De ella? Aquí es Tengo que importar Math ¿No? Uy no No tengo la exponencial Ah no Voy a importar De una vez From Math Import E Entonces voy a importar Ah exponencial As E La quiero como E Entonces ya me queda bueno Ok Entonces ¿Cómo quedaría esta muchachos? Quedaría F de X Factor de quién? 1 menos F De X Y ya escribí Miren Ya escribí la derivada ¿Qué tal lo vieron? Bueno ¿Y cómo viene la neurona? La neurona ¿Qué me va a recibir? Me va a recibir Pesos Capa 1 Vías Capa 1 Pesos Capa de salida Y vías Capa de salida ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? No Recuerden que está la neurona Que tengo que mapear Ah bueno ¿Y recibe a quién? La Entrada ¿Estamos allí? No No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Ahora No Porque Sí O sea recibe la input Y recibe los pesos ¿Cómo la entrada neta de aquí? La neta de aquí ¿Cómo sería? La neta de aquí sería Básicamente NP.dot ¿De quién? De los pesos de la capa 1 ¿Multiplicado por quién? Por la entrada Transpuesta ¿Sí se acuerdan de eso? Más ¿Qué? El vías ¿No ahí lo recuerdan? Más el vías ¿Estamos ahí? No hay 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 Esa es la entrada De la neta De la capa 1 La entrada Tenemos Lo de los pesos Multiplicado por La entrada Transpuesta Más el vías Ah pero Sería el vías De la capa 1 Listo Y ahora La salida de la capa 1 ¿Cómo sería? Sería La función Evaluada ¿En quién? En la neta ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Dígame que sí Ahora ¿Cuál es la entrada Neta De la capa de salida? Bueno Esta es la neta De la capa Oculta 1 ¿Cuál es la neta De la capa de salida? Pues básicamente La misma vaina En el p.dot Vamos a tomar Los pesos De la capa de salida ¿Y por quién Los vamos a multiplicar? ¿Por? La salida De la capa 1 ¿Punto? Transpuesta ¿Y qué le sumo? El vía de la capa de Salida ¿Sí me siguen allí? Y tenemos La salida total La salida De la capa de salida Sería F de quién De neta C2 Pero voy a tomar A un corto Bueno muy bien Entonces vamos a probar Con el primer patrón Entonces vamos a generar Los patrones Tenemos un patrón De tres entradas Entonces ¿Sí se acuerdan Del generador bacano Que se hizo? Entonces vamos a volverlo a hacer El generador de n ¿Sí se acuerdan de él o ella? No De y Entonces Si n es igual a 1 ¿Qué retorno? Retorno la lista con 1 y ¿Sí se acuerdan? En otro caso ¿Qué voy a hacer? Básicamente Debo concatenar con 1 ¿Y debo concatenar con quién? Con 0 ¿Estamos ahí? Entonces ¿Cómo concateno con 1? Pues muy fácil Básicamente Tenemos que X Es igual A Vamos a concatenar con 1 ¿Cómo le pego 1 al niño? A ver si me acuerdo Creo que necesito un for ¿No? Ay sí Bueno ¿Ya qué? Es culpa de ustedes Entonces le voy a pegar 1 Le voy a pegar 1 ¿Cómo le pego? Ah ya For e in range No In Generador De n-1 Bueno Voy a tomar generador de n-1 Entonces Básicamente Ya sé cómo hacerlo Generador de n-1 Y lo que voy a hacer es For X Ah no For elemento A ver Carlos Y es igual a la lista vacía ¿Sí o para qué? For elemento In Eh X Y lo que debo de hacer Es pegarlo ¿Cómo lo pego? Ay papucha Eh Tomo cada elemento De la lista Y le voy a pegar Y le voy a pegar el x Y le voy a pegar el 0 Y el 1 A ver cómo hacemos eso El y sería igual a No ¿Cómo le pego? ¿Cómo pego de forma? Esperen un momento Eh Generate a new list With Append Python Necesito generar una nueva lista A ver Append Append Tiene el problema De que Eh Ah Te tengo Ok Eh Ya entendí Cómo hacerlo Entonces sería Uno más Elemento Eh Pero tonto Tienes que hacer esto Voy a pegar esta niña Y voy a pegar esta otra niña 0 Más Elemento Y ahorita lo probamos Uy Qué genial Listo Creo que ya tengo mi generador Con juegos de azar Generador Voy a probar con generador de 1 Listo Así Así bien callejerito Generador de 1 A ver qué me da Me da 1,0 Pero yo quiero que sea 0,1 Entonces debe pegarlos al revés 0 y 1 Listo Vamos a pegar El nuevo niño Con generador de 2 Aquí tengo miedo Ah List En la concatenación Claro Porque es que el elemento Eh Yo tan Yo tan tonto Eh A ver Será que hago una concatenación Vamos a ver 0 y 1 Ah Es que esto es una lista de listas Sí señor Claro La primera es 0 Y la segunda es Entrada es 1 Vamos a ver si ahí da O si miren 0,0 Ajá Pero falta Cierto Que me hace falta Esto debería ser 0,0 Claro Es que el bobo este Está poniendo aquí ya Miren Oh muchachos En sus caras Y generador de 3 Ahí ya está Ahí lo hice mejor Miren Aquí tengo mi generador De 3 Lo ven Ahí ya está Mi generador De 3 ¿Qué tal lo ven? Así bien Callejerito Si ustedes Muchachos Ustedes no les da felicidad Cuando programan Y algo les funciona Y no No son Están en la carrera Equivocada Si uno nos emociona Con esto Miren Ya puedo generar Todas las cadenas binarias Que tengo Ahora vamos a generar La salida Vamos a generar La salida Entonces ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es mi t? Pues mi t diría Sencillamente Lo siguiente List De un map Vamos a aplicar La función del SOR ¿Cierto? Básicamente voy a recibir Un elemento x ¿Cierto? Y va a ser Básicamente lo siguiente Vamos a sumar X0 Si sumamos Si la suma de x Si la suma de x Por 102 Miren una forma De hacer el SOR Es igual Igual a 0 Que me devuelve 0 Y si no es 1 Si se acuerdan Que les dije Que era una validación De De eso No se acuerdan Y miren Mi salida ahora Vamos a poner Entrada como salida Para que ustedes la pillen Miren acá Es un list De un map De un land No muchachos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esperen Esto no va acá Y por acá Y por acá Lo va a hacer Miren Claro Obvio No es entrada Como salida Tonto Básicamente Sería sencillamente T Miren acá Los niños Miren acá Observen Muchachos ¿Si ven ahí La salida Que ya está dando? ¿Con tres ceros ¿Qué edad? ¿Con 1, 0, 0? 1 ¿Con 0, 1, 0? 1 ¿Con 1, 0? 0 ¿Cuando tienen 1, 1, 0 ¿Qué es? 0 ¿Cuando tienen 0, 0, 1? 1 ¿Cuando tienen 1, 0, 1? 1 ¿Cuando tienen 0, 1, 1? 0 ¿Y cuando tienen 1, 1, 1? 1 Bueno Salió un poco Desorganizado Del generador Pero pues No está generando Las cadenas ¿Listo? Solamente es Una auténtica ¿Estamos ahí? Listo Y esa es la función Or Miren que ya la tengo Este generador Es el mejor Que he hecho en años Estoy muy orgulloso Entonces Vamos a hablar Más de eso Entonces Ahora Vamos a enviar Cada una De esas entradas ¿A dónde? A la neurona Entonces For Tenemos Vamos a poner aquí La entrada La entrada Vamos a ponerla así Generador de 3 Y voy a poner acá el niño Porque ya sabemos Que el niño está bien hecho Entonces Vamos a hacer el niño Y vamos a tener El t, i In Zip De Entrada T Y vamos a Pongámosle Tu Entonces Imprimamos Tu La salida esperada Bueno Tenemos la entrada Tonto Esto es al revés I, tu Entonces sería La entrada Luego vendría La salida esperada Y luego vendría Neurona ¿De quién? La neurona Hay que enviarle La entrada Hay que enviarle Los pesos Que aquí los tenemos WC1 Coma Vía de C1 WCS Y vía de Cs ¿Estamos de acuerdo? Le envío pues los pesos A la neurona Y aquí va a dar un error Y les voy a explicar ¿Por qué? Porque WCS No existe ¿Yo cómo le puse? C2 No, que horrible Es ese No señor Es de salida Qué pena Listo WCS Entonces WCS1 Y aquí ya va a dar Viene que dar un error Y básicamente Me dice que Una lista Ah, claro ¿Saben por qué? Porque la input Tiene que ser Un numpy array Entonces NERIANP Punto array Es una pequeña corrección De tipo de datos Pero va a dar otro error Y me va a decir Que No soporta Lo que pasa es que El X Que está llegando No es un número Sino que está llegando Es un array ¿Si me siguen allí? Entonces yo no le puedo Aplicar la función A algo que no es un número Entonces Nos toca utilizar Otra cosa acá Básicamente Ustedes Vieron acá Que yo llamo a F ¿Cierto? Hay una cosa Que yo puedo hacer Que básicamente Sería F vectorizado Sería NP punto Vectorize D F Y vamos a tener La derivada vectorizada ¿Qué va a ser esto? Esto lo que va a hacer Es transformar Esa función En una función Que pueda aplicar Directamente Como no me va a llegar Uno, dos, tres Sino que me va a llegar Un arreglo ¿Si me siguen allí? A cada dato Y me devuelve el arreglo Es un mapa ¿Si? Es un mapa básicamente ¿Si? Entonces Básicamente aquí Aplico los La vectorizada ¿Si? Y básicamente Acá Pues Vamos a ver Si fallan al final Y básicamente FD no está definida ¿Saben por qué FD no está definida? Porque no le he dado play Y básicamente acá Va Creo que da un error al final Y básicamente Me dice ¿Qué pasa? Porque Ya está vectorizada A ver ¿Será que autorice esto? Esto supuestamente De estar vectorizado ya Me está molestando Con el operador De POU Me está Ok Entonces NP.POU D, Menos X Si lo quiso así Así lo querí Entonces seguimos acá Y básicamente MOUDLONUMPY No tiene POU Porque tienes POWER POWER Si es POWER No POW O sea es el poder Bueno Porque ¿Ve que raro? Me sigue molestando Ahora en A ver ¿Qué está molestando esto? Básicamente Me dice OrPOU ¿Eh? ¿Dónde estará molestando? Me está molestando acá Se supone que Esto haría de funcionarme Vuelvo a hacerlo Estoy haciendo FB de nuevo Vamos a ver si acá los actualizo Y de nuevo Me está molestando Me está molestando Porque me está diciendo Que A ver yo miro una cosa Me está molestando A ver Un soporte Un soporte Operando Voy a volverlo a ejecutar Todo A ver si ese es el problema No Volvió a molestar Power Entonces muchachos Son la G35 No No es necesario Pero es como para Concer Si lo podría hacer con MAP Si Pero el problema es que Me tocaría volverlo a transformar A NUMPY Con este tengo el acceso directo Entonces hagamos una cosa Eh